Quiero a pesar del enojo y la inmensa tristeza Soy tu suspiro, tu noche de abril, tu fresco y tu luna Soy tu frazada caliente, tu amor suficiente y tu taza de té Quien lava tu cara No te pido que guardes silencio, ni que me grites Ni que me ames No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablar y que bailes un par No te pido que me quites de menos, ni hablar de felicidad No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablar y que bailes un par No te pido que me quites de menos, ni hablar de felicidad No te vayas No te vayas Soy el que ama, el que espera, el que abraza, el que lleva, el que frota tu espalda Soy el que busca, el que huye, planea y que influye Tus ratos de amor, quien lava tu cara No te pido que guardes silencio, ni que me grites, ni que me ames No te pido que guardes silencio, ni que me quites de menos, ni hablar de felicidad No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablar y que bailes un par No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablar y que bailes un par No te pido que me quites de menos, ni hablar de felicidad No te pido que me eches de menos, ni hablar de felicidad No te vayas No hace falta que te vayas No hace falta hablar de amor No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablar y que bailes un par No te pido que me eches de menos, ni hablar de felicidad No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablar y que bailes un par No te pido que me eches de menos, ni hablar de felicidad No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No, no te vayas